Desde la uberrima campiña de Santa María, estamos refiriendo al vecino distrito ecológico de Santa María, la institución educativa de Noriama Santa María, presente el día de hoy, haciendo su paso frente al estrado oficial. Y igual forma, la escolta de la institución educativa emblemática de la provincia de Guaura, es el Luis Fabio Chávar, jurado. Recibe los aplausos de las instituciones de las autoridades, ahí está el alcalde provincial, promoción 1975. Aplausos del paso de la escolta de su alma mater, la institución educativa Luis Fabio Chávar, jurado. Igualmente, seguidamente, señoras y señores, escoltas de las diferentes instituciones educativas, y a continuación se anuncia la presencia de la ciudad de Huacho, la capital de la hospitalidad. Esta generosa tierra que está de aniversario, es la institución educativa de Kramer, correctamente uniformados. La institución educativa que fue creada el 30 de diciembre del año 2004, atiende en el nivel de educación primaria y secundaria. La institución educativa joven, que en la actualidad dirige el licenciado Juan Guabel Quinteros.